Hay otro proyecto importante, el cual va a salir a licitación pública, que son los estudios y diseños para la peatonalización de la carrera tercera entre calles 19 y la 15. Pero esto no lo queremos hacer solo, esto lo queremos hacer con ustedes, los comerciantes, quienes nos están viendo, nos están escuchando en estos momentos. Saquen un representante de cada uno del gremio de comercio que hay allí, para nosotros poder buscar solución a la problemática, a esas angustias que ustedes tienen y desde cero, desde estudios y diseños, hacer unos estudios para ustedes, para cuando lleguemos a la construcción, sean ustedes los involucrados, sean ustedes los apersonados en este proyecto tan bonito que es para nuestra ciudad. Por ahora, estudios y diseños que van a salir muy pronto, y estos estudios y diseños duran cuatro meses. Si nosotros miramos en el proceso, puede ser adjudicado más o menos en septiembre, o sea que si se adjudica en este mes, tenemos octubre, noviembre, diciembre y enero, y la idea es sacar el proceso de una vez también para hacer la construcción de estas obras. Entonces serían unos dos meses aproximadamente en lo que son la etapa precontractual, y aproximadamente, de acuerdo a la experiencia, puede durar entre ocho meses la construcción de esta peatonalización, o puede durar un poco menos dependiendo del número de frentes que nosotros le coloquemos. Pero acá también quiero invitar al gremio de los comerciantes y la idea es no, no afectarlos. Entonces lo que está en buen estado, queda en buen estado. Y lo que está en buen estado en los andenes, la idea es no afectarlos, colocar polisombra y nosotros hacer la construcción en las zonas donde lo requieran. ¡Gracias!